¿Ya hay alguna decisión en el América o todavía no? No, no ha pasado nada, me están hablando todavía, ¿no oyes el teléfono? Sí, sí, sí. No, no ha pasado mucho todavía, estamos, nos juntamos la directiva estos dos días, estamos ya cerca de tomar una decisión, tratar de eliminar riesgos en cuanto a lo que pretendemos, es importante que el técnico conozca un poquito lo que es la liga mexicana, eso es muy importante porque elimina riesgos, ¿no? Entre que traes a alguien de fuera, llega y no conoce ni al equipo, ni la dinámica, ni los rivales, ni la liga, ni nada, pues es más complicado, ¿no? Entonces en eso estamos trabajando y pues no paramos, la verdad es que han sido dos, tres días muy complicados, pero también con mucha ilusión de seguir por el camino del éxito, ¿no? A ver, Ricardo, Nacho Ambriz, se ha hablado de él que es como el candidato hasta ahora más sólido, ¿es verdad esto o es mentira? Sí, bueno, a ver, no es el más sólido, es uno de los candidatos, obviamente, tiene cosas interesantes, yo lo conozco muy bien porque jugamos juntos en Ecaxa, desde ya casi 10 años, trabajó también con Pepe Romano en San Luis, yo creo que es una muy buena persona, es una gente que ha venido creciendo, tiene experiencia internacional en el Atlético de Madrid como auxiliar de Javier, y pues es uno de los candidatos, ¿no? Y tenemos otros tres o cuatro que también estamos evaluando y calificando, porque finalmente hay muchas variables que podemos calificar, unas mejor en uno que en otro y viceversa, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando, mi querido Gerardo. Entonces está Nacho como candidato, ¿Javier Aguirre está desechado o es candidato también? No, no, no es candidato, en este momento no, y no me gustaría andar mucho en el tema, tiene una situación que está viviendo que no me corresponde, ¿no? Sí, no, yo lo decía ayer en la noche y lo iba a subir al Twitter, lo iba a subir al YouTube para que lo vieras, porque dije, si va a Javier Aguirre, quemo mi camiseta de la América. No, bueno. Ah, entonces eres americanista, declarado. No, 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 no más. Tengo una por ahí. Ricardo, te saluda Ricardo Magallán. Oye, una pregunta. Qué bonito nombre, qué bonito nombre tienes. Precioso. Ricardo, hay una tendencia, no puedo tapar el recón de redes sociales, la afición de la América ya empieza a manifestarse incluso con un hashtag ahí de no quieren a Nacho Ambrís. El simple rumor de que Nacho pueda llegar a la América no le gusta la mayoría de la afición de la América. O sea, ¿ustedes están deteniendo a considerar esto, la voz de la afición, o no están, la verdad, volteando a ver esto? La verdad es que, bueno, no he leído mucho, he estado trabajando prácticamente estos tres días de lleno, no he visto redes sociales, no he leído prácticamente nada, la verdad. Y yo creo que lo único que le puedo decir yo a la afición como máximo responsable deportivo de la institución es que estén tranquilos, que no se fijen tanto en quién viene o quién es el nombre. Que sepan que hay una responsabilidad de entregarle buenas cuentas como creo que lo hemos venido haciendo estos tres años y medio, ¿no? Entonces, no vean tanto quién viene o quién no viene. Es la misma responsabilidad. Venga Juanito, Pedrito o Carlitos, los resultados y los objetivos no cambian. Entonces, es una obligación de nosotros entregarle buenas cuentas. La calificación, pues aquí sí es un objetivo, pero es una obligación también. Viene otra vez con Cachampions, viene la Liga y viene el Mundial de Clubes, que ya tenemos el boleto, gracias a Dios, para diciembre. Y se da responsabilidad nuestra entregarle buenas cuentas. Entonces, créeme que a la afición, con la afición, para ellos trabajamos en el día a día y es responsabilidad nuestra traerle buenos resultados. Que no se fijen tanto si es un moriño o es perico el de los palotes, ¿no? Que se fijen más en los resultados, que es una obligación nuestra entregárselos, ¿no? Ricardo, buenas tardes, te saluda Luis Castillo. Está claro que los resultados avalan tu gestión, pero indudablemente, y tú platicas con americanistas que te los encuentras en el día a día, después de la gente que has llevado a la dirección técnica, pasando por Miguel, por Mohamed, por Gustavo Matosas, con un alto perfil mediático, indudablemente que los resultados a uno y a otro los acompañaron, cada quien con sus errores, ¿les puede saber a poco el que llegue? Tú dices, sí, es importante los resultados. ¿Cómo mandarle el mensaje a la gente de, independientemente de que se haya, decías, Mourinho, Rafa Benítez, Juanito el de los palotes, ¿cómo hacerle entender a la afición? A ver, Luisito, acuérdate, por favor, cuando me tocó entrar y elegir a Miguel Herrera, acuérdate, porque no tenemos memoria, ¿sí? Tuve que cerrar mi Twitter, yo tenía Twitter entonces, tres años y me mejor lo cerré, ¿sí? Y cuando trajimos a Zambuesa, acuérdense, por favor, es que no hay memoria en el fútbol, entonces calma, paciencia, que no se dejen llevar por el nombre, déjense llevar por el trabajo, ¿sí? Por los resultados que tenemos que entregarle a la afición, no por lo que digan los medios o por lo que digan en las redes sociales. Entonces, buscamos un técnico que venga con una sonrisota enorme, que venga con esa ilusión, yo quiero triunfar y esta oportunidad no la voy a dejar escapar nunca, eso es lo que quiero, gente, y no, a lo mejor el más ganador en la historia del fútbol mundial, que venga con, a lo mejor con soberbia o con sobrado, no, 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 queremos gente con ilusión, que venga con visualizándose ganador, y trabajando en el día a día, haciendo buen grupo, generando competencia y entregando resultados. Entonces, acuérdense, por favor, no se les olvide todo eso, ¿cómo llegó Miguel Herrera y qué había ganado? Pues no había ganado nada. Sí, sí, sí. Sí, y ganó. Ahora, en ese tema, Richard, algo tienen en común Miguel y Gustavo Matosas, como técnicos, que son echados para adelante, que les gusta ser ofensivos, tal vez Tony no lo era, más equilibrado, y este candidato que tanto se ha manejado de Nacho Ambrís por el trabajo que hemos visto en México, va más con el perfil de Mohamed, un técnico más equilibrado, ¿no? A ver, Luis, a ver, cuando dices una mentira 850 mil veces, ya es verdad, ya es verdad, ya todo el mundo la dice, ¿no? A Tony y Mohamed lo corrieron porque no les gustaba cómo jugaba el equipo. Esa es la mentira más grande, y siguen todos los medios, y todo el mundo la dice y la repiten. ¿Tú crees que soy tan tonto de correr a un técnico que nos tuvo en primer lugar todo el torneo, desde la fecha 1 a la 17, y luego fuimos campeones, porque se me ocurrió, o porque no me gustaba su propuesta? O sea, esa es la mentira más grande, y sigue vigente en todos los medios, es que no gustaba la propuesta de Tony. Eso es una mentira pavorosa, ¿sí? Entonces, se fue por otros temas distintos que nunca la directiva ha ventilado, ni vamos a ventilar. Punto. Entonces, que no me salgan con la propuesta ofensiva, no. Yo quiero un técnico ganador que le llegue a la gente, por supuesto, pero a través de resultados y de títulos. Eso es lo que quiero. Es un hecho, Ricardo, que América está obligada, es obligación dar espectáculo y jugar hacia adelante. Eso es un hecho, ¿no? No, no, no obligación. Yo creo en el equilibrio. Yo creo que hay que atacar muy bien, que a la gente le guste cómo ataca el equipo, y defender muy bien. Yo creo que lo que pasó ahora contra Pachuca, si tú te fijas, a nadie le gusta perder, ¿eh? A nadie, a nadie. Y la gente está muy dolida porque perdimos y no logramos el objetivo de la liga. Pero es un poquito como lo que nos pasó en el Mundial, que me tocó afortunadamente estar como director deportivo, que le ganamos al mejor equipo de África, le empatamos a Brasil en su casa, cosa extraordinaria. Y le ganamos a un equipo como Croacia, que tiene grandes equipos. Y perdimos con una potencia que es Holanda, con un penal muy raro. Y qué percepción tenemos todos. Se hizo un gran Mundial pese a todo, ¿no? La gente quedó contenta por el esfuerzo, por todo. Yo creo que es un poquito comparado con esto, ¿no? Que nos pasó ahora contra Pachuca. El equipo con 10 hombres, dos veces le dimos vuelta a la eliminatoria y fuimos ganadores y terminamos perdiendo por un penal. Mira, yo siempre he dicho que cuando la pelota va a la mano, se puede discutir. Pero cuando la pelota va a una parte del cuerpo y de esa parte del cuerpo se va a la mano, no puedes pitar mano. No hay mano porque la pelota no fue a la mano, fue a otra parte del cuerpo y esa parte del cuerpo la envió a la mano. Entonces que no me salga nadie con que era un penal clarísimo. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, no estoy para poner excusas ni nada, ¿no? Pero la gente se quedó con un equipo con 10 hombres totalmente entregado, ¿no? Ahora, pocas palabras. Lo que has dicho, Ricardo, es que llegue un técnico, a lo mejor se oye feo y se oye fuerte, pero con hambre. Con ganas, con deseos. Si es Nacho, todavía no. Es que ustedes ya están dando por hecho todo y la verdad es que estamos todavía en la etapa de evaluación y de calificación. Pero a ver, un técnico con hambre, pues es Nacho. Eso es un perfil. No, hay varios, ¿eh? Hay muchos, ¿no? Uy, no sabes cuántas llamadas y cuántas cosas. Sí, ya me imagino que ha de ser un dolor de muelas el estar recién llamado. ¿Sergio Bueno está en la órbita, Richard? ¿Perdón? ¿Sergio Bueno está en la órbita del equipo? No, yo, no, no porque, no, no sé que haya dejado ya definitivamente su equipo. Yo estoy tomando candidatos que, por ejemplo, ahorita Cardoso, pues ya, ya, ya está contratado nuevamente. O sea, yo también tengo que ser profesional y responsable, no andar son sacando gente, ni mucho menos, como mucha gente piensa, ¿no? ¿A qué le dices a la gente que asegura es que quiere Ricardo Peláez dirigir al equipo? Por eso ha quitado a Matosas. Es que es una mentira, pero las mentiras, cuando se repiten mucho, a lo mejor la gente se lo cree, que en mi vida, y lo juro por lo más, lo que más quiero en la vida, que me he metido en una alineación del equipo, ¿no? Sí cuestiono, por supuesto, antes y después de los entrenamientos al técnico, y creo que esa es mi labor, y por supuesto que soy el máximo responsable deportivo, entonces tengo que elegir bien al técnico, y tengo que cuestionar sus decisiones también para hacerlo pensar y para tomarlo mejor para el equipo. Esa es mi labor, creo, y por supuesto, generar un buen ambiente, generar competencia, tener jóvenes integrados al equipo, buenos resultados para la afición, esa es mi responsabilidad, y no la he evado, nunca la he evadido en tres años y medio. Hay 15 días, ¿no?, de tiempo para nombrar al técnico, imagino que lo quieres antes del draft. No, claro, no, 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 bueno, por supuesto, Pedardo, no, no, yo creo que si Dios quiere, la semana que entra, pudiéramos estarlo presentando. Hablando del tema de Roberto García, porque yo también presenté el domingo una pieza que es el complejo, yo lo califique de esa manera, un tipo acomplejado como Roberto García, porque ahí llamar la atención marca una jugada que verdaderamente, pues a quien le parezca un penal clarísimo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pues de verdad está mintiendo. ¿Por qué? Porque en ese mismo partido, hay dos jugadas de Salinas, que son mano, clarísimas, y el Carvitro, de una manera gráfica, al todo Estadio Azteca, le dice que está muy cerca el jugador de Pachu, que no lo puedo marcar como mano. Una de ellas, una de Zamudio, adentro del área, y otra de la media cacha, que fue intrascendente. ¿No se dice algo fuerte, Ricardo, a la comisión de arbitraje? ¿No le has hablado a Podesal? ¿No le has hablado a Rafa Mancilla? Es decir, bueno, estos señores nada más lo que están haciendo es un acomplejamiento terrible. No, Gerardo, no lo he hecho y no lo voy a hacer, y cuando lo hago, lo hago de una manera discreta, ¿no? Y cuando es así, me quejo con las vías, no públicamente en los medios, entonces yo no me he quejado, ni me voy a quejar de este asunto, en esta ocasión ya lo dejo pasar, tengo cosas más importantes en este momento que definir, pero no me gustaría hablar de los hábitos, ellos tienen un trabajo también muy difícil, tomar decisiones en milésimas de segundo, y la respeto. Yo creo que es una decisión equivocada. Yo me quejo de otras cosas, quizá, por ejemplo, el que yo tenía a mis dos centros delanteros suplentes de Benedetto, de Peralta y de Zúñiga, en Australia. Ah, bueno, eso también. Y yo los tenía en Australia, y Pachuca los tenía aquí, a sus jugadores importantes, ¿no? Entonces, hablé con Héctor nada más, y le dije, oye Héctor, mándame por escrito dónde dice que unos se quedan y otros se van, ¿no? Me dice, no, bueno, es una política de minutos jugados. Ok, mándamela. No, pues no existe. Entonces, pues, estamos hablando de que no hay algo escrito, no hay un reglamento, no hay nada, pues entonces, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Eso sí, pues yo lo puedo decir públicamente, porque ya lo hice. Entonces, no estuve de acuerdo con esa decisión, pero sin embargo, nunca nos quejamos. Los jugadores de Pachuca jugaron, fueron de mucha utilidad para su equipo, es un equipo veloz, peligroso, y nos eliminaron bien, nos ganaron bien en la cancha. Pero bueno, nunca estuve de acuerdo con que mis jugadores tres estuvieran en Australia y los de Pachuca estuvieran acá, ¿no? Bueno, pues ahí está, Ricardo. Ya pronto tendremos noticias. Se ha hablado mucho también de que en Querétaro a lo mejor no hay renovación a Bucetich, que si Ronaldinho, que si se queda Ronaldinho, sea Bucetich, que si se queda Bucetich, sea Ronaldinho. En fin, traen ahí un dime y direte. ¿En algún momento podrías considerarlo? Si estuviera libre, claro. No, no, porque él está trabajando y está en liguilla, al contrario. Le deseo la mejor de la suerte. No, si estuviera libre, si estuviera libre. Ahí está un gran amigo mío, que es Jaime Ordeales, también le deseo una gran, gran suerte. Es un equipo que lo tomaron en una situación difícil y iban creciendo. No, 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 para nada. Ahí sí, créeme, Gerardo, que hay que ser muy respetuoso, porque, híjole, se han inventado cada cosa. ¿Te acuerdas cuando se fue Tony que trajimos a este y que le hablamos y que lo sonsacamos? Sí, sí, cierto. Unas mentiras que de repente debemos nosotros de saber canalizar, y esa información desecharla, porque de repente te puede llegar a perjudicar y son mentira tras mentira. Entonces, te digo, la percepción en América es una y la realidad es otra. Aquí se trabaja día a día y con mucha humildad. Y la percepción es que somos soberbios, prepotentes, no tenemos presupuestos, somos... Pero bueno, cada quien que defienda lo suyo. Richard, yo me... Ricardo, me sentí mal cuando me dijiste Luisito. No sé si fue afectuosamente. No, fue porque... Que eres Luisito, eres... No, te voy a decir Luisote ya. No, 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 no. A ver, yo le puedo contestar de tu parte acá. Es por güey. No, no, no. No, para nada. Ya saben que lo asestimo mucho. Un fuerte abrazo de verdad. Y como siempre, para todos, a lo mejor si van a dar una nota o van a escribir algo, pues échenme un grito y pregúntenme y pues si lo que les digo no es la verdad y después trasciende que no es la verdad, pues entonces táchenme de mentiroso o de lo que sea, ¿no? Pero si quieren información para cualquier cosa, estoy a su disposición de verdad.